Un policía del Pueblo Mágico de Tequila, Jalisco, fue atacado a balazos cuando acudía a verificar un reporte de robo en un comercio ubicado en el primer cuadro del municipio. Todo sucedió a las 11 de la noche, cuando al arribo del elemento, este fue sorprendido por los delincuentes que lo recibieron con una ráfaga de disparos. En ese momento el elemento recibió un balazo en el rostro que lo dejó fuera de combate y como pudo ser refugió de la lluvia de fuego. Instantes más tarde arribaron los refuerzos, pero los delincuentes de quienes no se brindaron mayores detalles ya habían huido de la escena. El policía herido fue llevado hasta sala de urgencias del hospital más cercano. Sin embargo, para salvarle la vida era necesaria una cirugía, por lo que fue trasladado hasta un hospital especializado en Guadalajara. En el lugar se montó un operativo para intentar dar con los responsables, pero la búsqueda no arrojó ningún resultado. Agentes de la Fiscalía del Estado dieron inicio con la carpeta de investigación en la que incluyeron varios casquillos percutidos que fueron encontrados en el lugar de los hechos. Hasta el cierre de esta edición se reportó que la salud del oficial permanecía grave pero estable y continuaba bajo las atenciones de médicos especializados, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!